Darles a todos ustedes la bienvenida y me interesa mucho saber quién viene hoy por primera vez. ¡Wow! ¿Les aplaudimos aquí? ¡Excelente! Queremos que sepas tú que vienes por primera vez, que esta reunión fue preparada para ti. Porque los que ya tenemos tiempo aquí, ya amamos el proyecto y por eso te invitamos para que tu vida cambie. Yo tengo el rango de diamante ejecutivo y soy el resultado tanto de tomar el inmunocal junto con el canutric, el omega 3, el cherry, aquel rojito, el frasquito, ese azulito que es el PNT 200. Porque yo vengo de una situación de salud muy triste, muy lamentable. Y yo soy madre soltera. Eso quiere decir que me tocó criar a mi hijo, Jonathan Sereno, que al ratito van a conocer. Y fui criticada severamente porque tomé la decisión de estar en esta industria del network. A mí me decían que mi hijo, pues yo lo iba a dejar morir de hambre. Que me buscara un trabajo de verdad. Que acaso creía yo que vendiendo productitos, yo iba a poder sacar adelante a mi hijo. Que mi hijo iba a necesitar, pues, leche. Que iba a necesitar pañales. Que iba a necesitar una educación. Que me dejara de andar perdiendo el tiempo. Porque yo tuve a mi hijo cuando yo tenía ya 35 años. Así que, pues, ya estaba madurita. Ya no había empresas que me andaban correteando para darme trabajo. No. A esa edad ya no, ¿verdad? Más bien tú andas correteando a la gorda, como dicen. Y era lo que yo hacía. Entonces, yo tomé la decisión firme de que yo quería criar a mi hijo. Yo quería educar a mi hijo. Y yo no me podía equivocar. Yo no quería cometer errores en la educación, en la crianza de mi hijo. Por eso, mi decisión fue aferrarme a lo que yo creía que era una oportunidad. Para poder sacarlo adelante y además estar con él. Así que yo inicio en el mes en que, pues, yo supe que estaba embarazada de él, que fue en marzo. Ya estaba embarazada desde febrero. Pero yo en marzo tomé la decisión y en junio me uno a una empresa que me permitió darle buena comida, buenos colegios y además la compañía de su madre que es inigualable. ¿Quién piensa eso? Que nosotros los padres tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero, pues, me fui enfermando en ese transcurso de los años. Me fui enfermando por el estrés. Porque hoy en día muchas de las enfermedades que, pues, son comunes son por estrés. Por ejemplo, el lupus, la psoriasis, el vitíligo, el artritis, ¿verdad? El diabetes también. Por un evento de estrés, las personas a veces se les detona y empiezan a padecer la diabetes. Pues yo padecía fibromialgia. ¿Quién conoce ese padecimiento? La fibromialgia. Híjole. De verdad que es un padecimiento que te aturde, es un padecimiento que te afecta tu cerebro, tu sistema nervioso, te afecta tu sistema circulatorio, te afecta la digestión, la vista, todo, prácticamente todo. Yo llegué a Inmunotech hace seis años con una situación muy lamentable en salud porque, pues, me dolía todo. Estaba inflamada de todo. Por eso me dolía muchísimo la cabeza. Me daban unas punzadas en este brazo, en el codo y no porque era codo duro, no tenía dinero. No tenía dinero porque ya estaba muy enferma. Ustedes saben que uno cuando se enferma deja de producir económicamente, ¿verdad que sí? Y si dejas de producir, ¿te enfermas más? Te enfermas más. Así es de que yo, pues, cuando llego a Inmunotech hace seis años, venía muy dañada de mis finanzas, dañada de mi salud, dañada emocionalmente, golpeada, porque uno deposita su fe y su confianza en personas, te defraudan en proyectos y te defraudan. Y además, porque uno tampoco está preparado para hacer proyectos profesionalmente. Y entonces uno, por no saber, pues, no revisas muy bien los factores que determinan que un proyecto sea bueno. Entonces, yo duré aproximadamente 17 años en un proyecto y no digo que me fue mal, me fue bien, pero la enfermedad se me siguió desarrollando, al grado de que tuve mi columna como si fuera de una sola pieza, que le llaman espondolitis aquilosante, todo eso me diagnosticaron, ¿verdad? Daño en el lumbar número 4 y luego que hiperlordosis y luego, pues, que me querían operar de las rodillas. Pasé por muchos tratamientos. Total que yo ya era tan terrible mi situación física, que, pues, usaba silla de ruedas. ¿Han visto cómo se ve de triste y lamentable ver a una persona joven? Porque, pues, yo no estaba así todavía, ¿verdad? Sí, estaba joven y en silla de ruedas. ¿A poco no es de dar tristeza? Y sin ninguna esperanza, sin ninguna oportunidad de salud, porque yo, miren, fui a una clínica que le llaman la clínica del dolor y ahí el doctor me dijo, a ver, dice, de entrada usted se ve como viejita. Dije, uy, ya empezamos mal. ¿A qué mujer le gusta que le digan eso? Usted camina como una viejita. Dije, ay, pues, ya sé, si todo me duele. Hasta la planta de los pies me dolía, me ardía, que era un contento. Y me dijo, a ver, acuéstese. Y ya me dio una auscultadita y me dijo, usted, usted tiene el umbral del dolor muy alto. Dije yo, pues, eso yo ya lo sé. Todo me duele. Un golpecito era como si me estuvieran, o sea, golpeando con mucha intensidad y era un golpecito leve. Ni siquiera nadie me podía abrazar, eso era lo peor. Porque me, pues, todo me dolía. Entonces, me dijo, ¿sabe qué? Yo le propongo lo siguiente. Que le vamos a poner una aguja, este, aquí en su columna y una ampolleta, 15 días, para que le quite el dolor. Entonces, pues, ahora ya mi vida es diferente, mi vida cambió y por eso estoy aquí para platicarles esto, para que vean que sí se puede y ahora con mi rango de diamante ejecutivo. Y me tocó el privilegio, me tocó la distinción grande de poder presentarles al siguiente, a nuestro expositor, el doctor Ricardo García Pelayo, quien yo admiro mucho por su sencillez, por la entrega y la pasión con la que él se ha comprometido a llevar las riendas de este proyecto aquí en México y, pues, también a nivel mundial. Así es de que, pues, él les va a platicar ahorita en qué consiste lo que respalda a este nutracéutico maravilloso. Y quiero que, por favor, lo recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ricardo García Pelayo. ¡Aplaudimos todos! ¡Fuerte música! ¡Más fuerte! ¡Wow! ¡Gracias, Fer! ¡Gracias! ¡Gracias, fer! Pero también retos muy fuertes financieros, con deudas muy grandes! ¿Alguien conoce personas con deudas en este momento? ¿De pura casualidad conoce a alguien algún con deudas? ¿Sí? Y la gran bendición es que tú te comprometiste con el proyecto, los testimonios empezaron a multiplicarse en tu organización y ha sido un ejemplo, una inspiración para tanta gente, porque ya eres diamante ejecutivo, estás a punto del platino, tu hijo se hizo diamante, aquí está Jonathan, 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 ven por favor Jonathan, adelante un aplauso fuerte, 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 fuerte. Este campeón y es una gran bendición, ya hace mucho tiempo ya nos compartiste que pudiste pagar tus deudas completamente de este proyecto, bueno, autos nuevos que han comprado cada uno, su casa y bueno, se han ganado todos los viajes, se han ganado todo gratuito, viajes inolvidables que hemos vivido y son una inspiración, son un ejemplo muy grande, verdaderamente tienen una organización sólida, creciendo, fuerte, tienen profesionales, tienen amas de casa, tienen de todo tipo de personas y esto apenas empieza, esto apenas empieza. Yo quiero de verdad felicitarte Jonathan, ¿qué edad tienes Jonathan? 23. 23 años, diamante y sin duda él viene por su platino, así como muchos jóvenes están llegando a Inmunotech, vienen por todo, así es que ¿quién quiere vivir estos resultados que está viviendo esta familia? Y mucho más, tu cheque como diamante ya te llegó, tu primer cheque, ¿de cuánto? Más de 40 mil pesos. Excelente, 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 felicidades, excelentes, ¿sí? Ya te puedes casar Jonathan, que ya se va a casar, ¿eh? Por eso le urges ese platino, ¿sí? Bueno, ya lo ventaní, este, perdón. Perdón, y Ofelia, tu cheque más grande como diamante, diamante ejecutivo no mencionamos, de ahí para arriba no mencionamos. Ah, muy bien. Bueno, mi último cheque fue de 148 mil 900. ¿De diamante? De diamante. ¡Guau! ¿Qué tal? Un fuerte, fuerte aplauso por favor, que pasen a este lugar, felicidades Ofelia, felicidades campeona, ¿sí? Nada más imagínense el de diamante ejecutivo, lo que ya está ganando Ofelia y entrando a esta gran familia. Felicidades a todos, ¿me apoyan por favor? Pónganse de pie todos, pónganse de pie, pónganse de pie, por favor. Yo quiero que saludes a quien tienes a tu alrededor y dile, guau, muévete, despiértate, sacúdete, porque vamos a empezar a esta oportunidad poderosa de salud y de prosperidad. Saluda a alguien que tengas a tu alrededor, por favor. Dile bienvenido. ¿Estás listo? Excelente, excelente, más fuerte la música, por favor. ¡Más fuerte se puede, por favor! ¡Aplaudiendo! ¡Fuerte! Alzando los brazos al cielo. ¡Señal de victoria! ¡Muy bien! ¡Empezamos! ¡Felicidades, felicidades! ¡Pueden sentarse! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Nuestro logotipo, nuestro logotipo en Inmunotech es un anticuerpo, el anticuerpo dentro de nuestras células, es un diseño perfecto de nuestro creador dentro de nuestras células inmunológicas, que refleja fuerza, victoria, contra cualquier virus, bacteria, hongo, parásito. Y este es nuestro lema y nuestra imagen de victoria. ¿Sí? Y bueno, bienvenidos. Yo quiero preguntarles nuevamente, quienes vienen por primera vez, que levanten su mano, por favor. Levanten su mano, los que vienen por primera vez. Son los invitados de honor. Muchas felicidades, muchas felicidades por estar aquí. Bienvenidos a este gran proyecto de Inmunotech. Soy su amigo el doctor Ricardo García Pelayo. Soy un apasionado, un apasionado en que la gente pueda mejorar su salud física. ¿Quién viene por salud física? Felicidades, bienvenidos, están en el lugar correcto. ¿Quién viene aparte de salud física, salud financiera? ¿Pero por mucha salud financiera? Excelente, muy bien. ¿Quién viene por todo el paquete completo que ofrece Inmunotech? Felicidades, están en el lugar correcto. Inmunotech es un proyecto integral. Literalmente, vienes por la oportunidad de salud. Felicidades, tú y tu familia pueden lograr muy buena salud física, como van a escuchar más adelante. Salud financiera, no deberle nada a nadie, ¿sí? Ni a la suegra, ningún peso a nadie. ¿Sí? Eso es una bendición, no tener deudas. También, poder tener el auto de tus sueños. Hay miles de historias en Inmunotech. De personas que han comprado el auto que quieren, no el que pueden. El que quieren. ¿A quién le gustaría comprar el que quieren? Como Ofelia y su hijo, ya compraron cada uno su carro que quieren. Si la casa de sus sueños, viajar. ¿A quién le gusta viajar? Aquí se viaja muchísimo, ¿eh? Prepárate, porque vas a conocer viajes inolvidables. Tenemos experiencias de cruceros, viajes a Hawái, a Perú, diferentes lugares. Y este año viene un viaje que te van a platicar más adelante detalles. Y, bueno, mucho, mucho más. Transformación, desarrollo personal, crecimiento. Te integras a una familia internacional, a una fraternidad con valores. Pero vamos a iniciar con esta presentación. Todo inicia, todo inició realmente en Inmunotech con el sistema inmunológico. Esto es bien interesante que sepa la historia. Es una historia de mercadeo con un inicio distinto a los demás. Inicia hace 40 años con el desarrollo científico de estos científicos y su equipo de colaboradores dentro de la Universidad de McGill. Hace 40 años, desarrollando el estudio de un aislado de proteína de suero, de leche, no desnaturalizado, que no se eliminó la lactosa. Y se demostró en ese estudio, al fin, después de muchos años de que muchos científicos buscaron la forma de cómo elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo de una forma segura, sin efectos secundarios. Ahora, este desarrollo estaba naciendo dentro de una de las mejores universidades de Canadá, la Universidad de McGill. Inmunotech es una empresa canadiense. Una empresa, bueno, Canadá tiene los estándares de los mejores del mundo en diferentes rubros. En la parte de salud y nutrición, tiene los mejores lugares y esto nos da un lugar muy especial. A ver que es una empresa canadiense, que es libre de deudas, que está creciendo muy fuerte, que cada mes rompemos el récord al crecimiento del mes anterior, con la gran cantidad de testimonios. ¿Quién de ustedes toma los productos Inmunotech? ¿Los ha tomado? ¿Inmunocal o algún producto? ¿Qué tal funcionan? Inmunocal y los productos Inmunotech no están a prueba. Está probado que funcionan. Esto es lo más maravilloso. Está probado. Vamos a ver esto más adelante. También, cómo esto generó el comienzo de comprobar cómo Inmunocal elevaba los niveles de glutatión. Está demostrado científicamente, clínicamente, con respaldos evidentes y cómo glutatión tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo. Glutatión es una proteína, es un antioxidante poderoso, que tiene funciones vitales para protegernos, contra el estrés oxidativo o la oxidación celular. Nos ayuda a retardar el envejecimiento, desintoxica nuestros órganos, desintoxica hígado, riñones, pulmones, sistema cardiovascular. Glutatión regula el sistema inmunológico. Glutatión elimina sustancias que pueden producir cáncer en nuestro cuerpo. Glutatión ayuda a reparar el código genético, el ADN y genera bienestar. A la primera instancia, tomar Inmunocal, los testimonios más comunes es mejor calidad de sueño, la vista, la memoria, la digestión, la piel. Y empezamos a escuchar testimonios reales con un producto natural que está clasificado como nutracéutico. Inmunocal es un nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica. Inmunocal se puede tomar de por vida, no tiene efectos secundarios, se puede combinar con alopatía, homeopatía, naturismo, quimioterapia. Se puede, lo pueden tomar niños de cualquier edad, mujeres en el embarazo, personas enfermas de cualquier enfermedad, diabetes, artritis, cáncer, leucemia, linfoma. Como escuchamos testimonio de ayer, alguien escuchó la llamada de conferencia ayer, qué impactante testimonio. Y de eso escuchamos cada día más y más y más. Pero algo muy especial, ojo, erróneamente muchas veces encasillamos nuestros productos solamente buscando enfermos. Por favor, como nunca la campaña más fuerte que estoy moviendo y compartiendo es generar, despertar la conciencia en las personas sanas, entre comillas, y tomarlo como preventivo. El mejor nutriente natural para personas sanas, hay que recomendarlo así, porque mejora, nos ahorra mucho dinero. Es la mejor inversión que podemos hacer, tomar Inmunocal y nuestros productos. Y bueno, la parte del resumen es que hace 40 años, como mencioné, ya son 40 años de estudios. Hay cantidad de estudios científicos con nuestros productos, tú los puedes encontrar en una página que te voy a dar. Pero hace 20 años se funda Inmunotech, como una empresa de venta directa. Realmente, Inmunotech está dentro de las primeras mejores 100 empresas de venta directa, de las más de 5.000 empresas legalmente constituidas en el mundo de redes. Inmunotech está dentro de las 100 primeras empresas. Sabemos que viene lo mejor de Inmunotech, donde estaremos acercándonos a mejores lugares cada vez. La presencia como red de mercadeo en Inmunotech está en Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Irlanda, y muchos países más se consume Inmunocal como una venta directa, como licencia. Hay licenciatarios en varios países de Europa, en Costa Rica, en Bolivia, en China, y otros países más, ¿sí? Que pronto se abrirá Guatemala, que está por abrirse como red de mercadeo, después Colombia y otros países de Sudamérica. Eso es interesante. Lo más interesante es, bueno, este video lo voy a pasar porque ya lo puse hace un momento para obviar tiempo. Un resumen corto solamente es algo que ya es muy conocido. Es el saber que estamos expuestos todos los días a retos diferentes, hablando desde nuestra alimentación, que puede tener alimentación deficiente, que reduce los niveles de glutatión, por la cantidad de conservadores químicos y otros alimentos, otros ingredientes. La polifarmacia, el abuso de medicamentos, reduce el glutatión de nuestro cuerpo. El estrés, ¿sí? Reduce el glutatión de nuestro cuerpo. El tener deudas económicas por mucho tiempo, ¿sí? Reduce la glutatión. Ya mencionamos en estos momentos, si conocían a alguien con deudas económicas por ahí, de pura casualidad. Alguien que quisiera ganar más dinero. Y otra cosa importante, la contaminación ambiental. Todo lo que sabemos que es los químicos, metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, pesticidas, el tabaco, todo eso reduce los niveles de glutatión y afecta nuestra salud. En resumen, inmunocal regular e inmunocal platino. Los dos se elevan los niveles de glutatión. Inmunocal regular es el básico para todas las edades, incluyendo niños, mujeres en el embarazo y personas con insuficiencia renal que pueden tomarlo con toda la confianza. Inmunocal platino contiene lo mismo, pero contiene otros ingredientes extra que lo hacen más potente, ayudando a reducir la acidez de nuestro cuerpo y reduciendo la inflamación celular y fortaleciendo más el sistema inmunológico y células importantes como las células NK en nuestro cuerpo. Es un producto fácilmente, lo puede recomendar cualquier persona y no es necesario ser médico para recomendarlo. Respaldos científicos, solamente compartirte que hay bastante respaldo científico. Aparece en el libro de referencia de los médicos, el PDR, aparece en el libro de especialidades médicas de Canadá, también puedes encontrar respaldo científico de premios Nobel como el doctor Luc Montagnier y publicaciones médicas científicas que vas a encontrar en la página caminoaldiamante.com en la sección que dice ciencia, vas a encontrar todas las más de 70 patentes de uso que tiene inmunocal en más de 25 países y todo el respaldo científico. Quiero preguntarles, ¿alguien de ustedes tuvo que leer todo el respaldo científico para empezar a tomar inmunocal? No. Para nada, ¿verdad? ¿Es obligatorio leer todo eso para poder tomarlo? No. Para nada. ¿Es necesario ser médico para poder recomendar y tener éxito? No. Para nada. ¿Tenemos muchos médicos en nuestra organización? Sí. Impresionante. Impresionante en los eventos, seminarios, siempre, ¿sí? En este momento les pedimos que se ponen de pie, algún profesional de la salud, en cualquier área, que se puedan poner de pie, por favor, ¿sí? Médicos, tenemos varios médicos, doctor Alejandro, felicidades a todos los médicos. Felicidades, felicidades. Pueden sentarse, gracias, gracias por acompañarnos. Y esta es una bendición. Pero la buena noticia es que la gran cantidad de personas con el rango de oro, la mayoría no son médicos, si hay médicos, la gran cantidad de diamantes, la mayoría no son médicos, ¿sí? La gran cantidad de ejecutivos, con cheques entre 300 a 600, de 150 mil a 300 mil, la mayoría no son médicos, y los 26 platinos que estamos hispanos de nuestra organización, la mayoría no somos médicos, solamente dos. Es una muy buena noticia, porque a veces la gente se confunde, piensa que tiene que ser médico. Esto es tan sencillo que es tomarlo, porque inmunocal habla por sí solo. Y para terminar, solamente quiero compartirles, cada sobre, perdón, cada sobre de inmunocal contiene una proteína de la más alta calidad biológica. Cada sobre de inmunocal equivale a 9 gramos de proteína, pero proteína de la más alta calidad biológica. Escucha, más alta calidad biológica que proteína de la leche, de atún, carne, pollo, soya, avena, ¿sí? Esto está demostrado científicamente. Por eso tantos testimonios, cuando la gente lo toma, los niños, los adultos, sanos, enfermos, deportistas. ¿Quién hace deporte aquí? ¿Sí? Felicidades. ¡Guau! Muy poquitos. ¿Por qué tan poquitos? ¿Sí? Por lo menos zumba, bailar, nada, nada de eso. ¡Qué bárbaro! Sí, hay que movernos, hay que movernos, ejercicio. Bien importante, de verdad. Estamos teniendo récord en deportistas que cada día más están comprobando los beneficios de inmunocal porque no tienen ninguna sustancia prohibida, ningún riesgo de topping. En cada caja vas a encontrar el sello de la Agencia Internacional del Deporte que avala los productos que no tienen ningún riesgo de ninguna droga, ninguna sustancia prohibida. También tiene el sello de certificación kosher como un alimento de la más alta calidad. Cero efectos secundarios. Si un niño se descuida la mamá y empieza a tomarse sobres de inmunocal, se toma 10 sobres de inmunocal, no le pasa nada. Si acaso diarrea, porque desintoxica inmunocal, ¿verdad? Un poco de desintoxicación, pero ningún efecto secundario. Esto es maravilloso. Inmunocal es nuestro producto estrella. Pero si tú combinas K-Nutrik, como se llama en México, o K-21, como se llama en todos los demás países, ¿quién ha tomado K-Nutrik? Sí, levanta su mano. ¿Qué tal funciona? Impactante, impactante lo que hace este producto. Si lo combinamos con inmunocal, hemos visto resultados más rápidos. ¿Quién lo ha comprobado? Ese es real, ¿sí? Y si reforzamos con el omega 3 de quinta generación, que contiene coenzima Q10, cúrcuma, tantos ingredientes, es impresionante también. Esta se le conoce como la triada de la salud. La triada de la salud es un producto, es una combinación de los mejores productos para iniciar a una persona enferma, una persona sana, deportistas, son los básicos. Tenemos más productos, tenemos cuidado personal, de belleza, tenemos sistema de control de peso. ¿Alguien conoce de pura casualidad en nuestro país algún gordito que quiera perder peso? De pura casualidad, así muy lejana. ¿Sí conoce? Ah, qué bien, pensé que... Bueno, no se volteen a ver, por favor, despisten un poquito. Sí, por favor. Y termino con lo siguiente. La gama de productos que tenemos es impresionante. Es de la más alta calidad. Esto funciona, está probado. Y también, algo muy especial, es que tú puedes investigar todo esto en la página caminaldiamante.com, que viene en la hoja que te dieron al entrar. Si no la tienes, pídela, por favor. Es importante, quienes vienen por primera vez, se lleven esta hoja. También la página saludenequipo.com te explica por qué tantos testimonios cuando se eleva glutatión en personas con diabetes, con artritis, con cáncer, con leucemia, con Parkinson, con autismo, etc. Aquí vas a entender el cómo, en la página saludenequipo.com. Y también en la página pubmed.gov, para toda la gente muy investigadora y que quiera saber toda la parte científica, bueno, dile ahí, ahí entretente, ahí te dejo, yo me voy a hacer platino rápido, tú ahí quédate. Sí, sí, está bien, pero que la gente sepa que sí tenemos respaldo científico. Y no es necesario todo esto. Yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes ha tenido bienestar, ha tenido resultados desde que tomo estos productos y los ha compartido otras personas y han tenido bienestar y testimonio? Levanten su mano, por favor. Muy bien, un aplauso fuerte para ustedes. Felicidades. Felicidades. Yo quiero invitar a unas dos, tres personas que pasen acá al frente, que nos compartan un testimonio mientras llega... Gracias. Gracias.